A esta hora, ¿esta hora es pirata o estamos tomando la leche todavía? El gremio, el gremio está a cualquier hora me parece A ver a todos los amigos presentes, todas las chicas piratas esta noche me dice En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, somos colombianas Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, duran sin testigos Nos sacamos el rillo carcelero y vivimos una noche de solteros ¡Somos colombianas! Feliz de la aventura, las noches de bailar ¡Somos colombianas! ¡Somos colombianas! ¡Somos colombianas! ¡Algrabos y a la chamba! 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 Un viaje de negocios, reuniones de trabajo, problemas con el auto ¡Algrabos y a la chamba! ¡Somos colombianas! Amigos de la noche, los jugados y la trampa ¡Solamos con la rica! Después de ir a ver, ¡ye, ye, ye! ¡Nos vamos a la rica! ¡Nos vamos a la rica! ¡Esta noche con todos ustedes! ¡Este! ¡Buenca dos en Arizona! ¡También con Zilmanovato! ¡Eh, ye, 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 Ah, 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 solo piratas, ah, 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 solo piratas. Muchísimas gracias, amigos.